Confirmado, actriz que interpretó a Kiara en el capo 3 confirmó su participación en la esperada cuarta temporada. La actriz Michelle Manterola confirmó en su cuenta de Instagram el regreso de este gran personaje a la historia de Pedro Pablo León Jaramillo. La actriz publicó en su cuenta de Instagram el siguiente clip con el presente pie de página. Un poco de mi primer día de rodaje en el capo 4 en mi México lindo. Kiara, qué felicidad volver a un set y más con esta serie y este personaje que llevo en el corazón. La producción será emitida en exclusiva para la plataforma Paramount Plus. El regreso de este personaje aparentemente será a través de un helicóptero y es que en su cuenta también se divulgó cómo sería su llegada del personaje a esta nueva historia que arrancó rodaje y que próximamente la veremos en la plataforma. ¿Qué les parece? ¿A cuál personaje esperan ver nuevamente en el capo 4? Déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal. Nos vemos muy pronto y gracias por vernos. Hasta luego. Bueno y ya acá con este Simón Néstor porque estamos ya preparando props. Acá micro. ¿Cómo te llaman? Ivón. Sonido. Mi Claudita hermosa. Vestuario. La mona por allá. Alex. Hola. Bueno ya acá preparándonos, preparándonos para mi primera escena. Bueno adivinen con quién estoy. Con mi director favorito, un amigo que adoro, un amigo que adoro, Rich, que voy a grabar. Hello, pues mira, vamos. ¿Si ven esto? Ahora esto y ahora esto. Adivinen. El capo 4. El capo 4. ¡Cuatro! ¡Ay, ya! Por fin, aquí en el hotel. Ya a punto de irme a dormir. Estoy rendida. Ha sido un día súper largo. Pero me voy a dormir con el corazón repleto, así, enorme. Llego de felicidad de haber ya iniciado, por fin, el rodaje del Capo 4. Esta serie que yo quiero tanto con este personaje que me ha llenado de muchas satisfacciones. Un personaje que les ha gustado mucho. Ustedes, una serie que ha sido muy, muy esperada, sobre todo esta cuarta temporada, hace que terminamos la 3. Todo el mundo escribía cuándo el Capo 4, cuándo el Capo 4. Bueno, pues ya. Ya es toda una realidad. Fue increíble la escena de hoy con ese helicóptero. Ya la verán, de verdad, que quedó increíble. Y, bueno, nada. Me voy feliz a dormir. También, bueno, en la tarde estuve con una amiga. Comprándole unos regalitos a mi chiquitina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!